muy buenas tardes cómo les va nuevamente en crochet designs hoy les quiero mostrar con estos dos cuadrados cómo vamos a unirlos para formar una hermosa bolsita para poder utilizar como jabonera miren qué delicado que queda y nos va a quedar un hermoso presente para regalar ahora próximo que estamos al día de la amistad comenzamos entonces con el paso a paso bueno para comenzar a unirlo vamos a hacer de la siguiente manera primero colocamos los dos cuadrados este es el derecho y este es el derecho de este lado cómo voy a unirlo en esta esquina del cuadrado habíamos hecho en el tutorial anterior les mostré dos cadenitas yo voy a tomar la primera que sería esta ahí la primera esta es la segunda y de este lado exactamente igual la primera ahí ahí tomé la primer cadenita del cuadrado de ambos lados acá voy a pasar la hebra que en este caso lo vamos a unir con este otro tono que es más clarito ahí ya pasé la hebra vamos a hacer a sacarla bien a la hebra y vamos a hacer un nudito para asegurarnos después de esa hebra la vamos a esconder adentro ahí tenemos ya el nudito esta hebra la escondemos ahí adentro después luego que terminemos de unir todo vamos a continuar escondiendo la bueno me vuelvo a poner ahí donde había hemos donde había pasado la hebra y había hecho el nudito acá tengo la lana y voy a comenzar a tejer puntos deslizados a desde ahí tomo la primera hebra perdón no puntos deslizados sino puntos bajos acá hacemos una cadenita en el primero me pasó al segundo acá de este lado ahí y de este otro lado tomo la hebra y tejo un punto bajo me pasó al que sigue que sería este alcanzan a ver ahí que sería así si lo agarro entero pero yo voy a agarrar una sola de las cadenitas del borde y de este lado me fijo que coincide exactamente igual agarro una sola también que es la del borde tomo la hebra y tejo un punto bajo en el que sigue lo mismo está del borde me fijo de este otro lado fíjense como tenemos la misma cantidad de puntos nos va a quedar parejito el tejido la segunda me pasó al que sigue que sería este ahí siempre el del borde fíjense en de agarrar bien la hebra ahí quiero mostrar para que ustedes vean si yo las tomo esta es la cadenita por eso por ahí cuesta así tomaría las dos hebras pero yo no voy a tomar las dos sino esta de acá atrás como en todos los puntos hasta ahora que veníamos haciendo me fijo acá en este voy a tomar esta también una sola ahí tomo la hebra y tejo un punto bajo el que sigue lo mismo que sería éste ahí busco el de este lado es cuestión de tener paciencia este tomo la hebra y tejo les quiero mostrar cómo va quedando ven nos tienen que quedar un puntito en cada uno un punto bajo todo este borde así hasta llegar acá ahora les muestro cuando llegamos acá como unimos la otra parte acá llegamos a cubrir todo este lateral estamos en la esquina y continuamos de la misma manera busco acá de la del punto de la fila anterior digamos de donde hicimos el cuadrado busco la cadenita ahí para sostener ahí y busco de este otro lado él me la misma cadenita para que me quede del mismo modo por ahí con este ganchillo es un poquito grueso pero ahí la encontramos entonces ahí tomo la hebra y tejemos un punto bajo me paso al que sigue que sería éste ahí busco acá atrás fíjense en siempre que coincida ahí tomo la hebra y tejo un punto bajo y así voy girando el tejido busco el que sigue acá también un punto bajo en el próximo voy cerrando todo como formando una pequeña bolsita ven como va quedando esto sería así luego cuando lleguemos acá le vamos a tejer todo un borde citó para cubrir la bolsita entonces todos puntos deslizados por el borde hasta llegar a esta parte y ahora les muestro cuando llegamos acá como tejemos el borde citó este acá les muestro ya hicimos todo el borde citó de puntos bajos y lo unimos nos quedó de los dos lados exactamente igual ven que queda prolijita la unión como era la misma medida no tuvimos dificultad para unirlo no cierto bueno ahora le vamos a hacer el borde de acá arriba de nuestra bolsita para tejer el borde bueno acá les muestro tejimos hasta el primer punto bajo de la primer cadenita de este rincón que eran dos cadenitas la otra los quedó sin tejer acá vamos a comenzar de la siguiente manera vamos a tejer una cadenita de 3 que va a representar nuestro primer punto alto y ahora vamos a ir tejiendo puntos altos pero vamos a tejer los puntos altos no en todos los puntos y no vamos a ir salteando porque vamos a pasar una cintita por ahí entonces acá hice una lazada hice la cadenita de 3 el primero acá si agarrando las dos pancitas del punto fíjense en que agarre las dos voy a tejer un punto alto acá vamos a hacer una cadenita este no lo dejo me pasó a este y voy a tejer un punto alto ese espacio es para poder pasar la cintita no es cierto otra cadenita este que sigue acá no lo tejo y me pasó a este haciendo un punto alto otra cadenita este no lo tejo y me pasó a este siempre ganando ahí las dos pancitas del punto entonces por este lugar vamos a pasar una cintita una cadenita este lo salteo me pasó a este es muy linda la combinación de estos dos tonos este lo salteo y me pasó a este y es muy poquita lana la que lleva realmente esta bolsita bueno acá que llegamos al final fíjense que acá tejimos la cadenita y acá no nos salteamos nada o sea del mismo borde yo tengo que lograr del mismo modo bueno acá me falta hacer todavía uno que sería acá y para que me quede igual acá donde había hecho la primera el primer punto bajo ahí agarrando las dos pancitas ahí perdón del punto ahí vamos a tejer un punto alto entonces y acá no hice ninguna cadenita entonces me va a quedar del mismo modo que arrancamos acá giro el tejido y voy a tejer de este otro lado no hago cadenita este no en este acá vamos a tejer un punto alto ahora sí cadenita salteo 1 y me pasó a este tejo un punto alto cadenita salteo 1 y me pasó a este cadenita salteo 1 y me pasó a este ya nos queda poquito hasta llegar acá y luego lo unimos con un puntito deslizado a esta tercera cadenita les muestro luego la vuelta que sigue bueno acá ya unimos con un puntito deslizado y ahora sí vamos a comenzar a hacerle como onditas todo al borde que fruncido nos va a quedar muy pero muy delicado entonces de ahí hago una lazada no acá al medio sino a este espacio ahí comienzo a tejer la ondita vamos a hacer un punto alto otro punto alto uno más este sería el tercero siempre en el mismo espacio el cuarto el quinto y el sexto y el sexto 6 puntos altos ahora en el espacio este que sigue acá me voy a unir con un punto bajo ahí me quedó la primera ondita nuevamente lazada y en este espacio vuelvo a tejer los 6 puntos altos 1 2 3 3 4 5 y 6 luego de los 6 puntos altos que se forma como un abanico en el espacio que sigue ahí hacemos un punto bajo y nuevamente vuelvo a tejer 6 puntos altos en el próximo 2 2 3 3 4 5 y 6 en este espacio que sigue un punto bajo y vuelvo a tejer acá los 6 puntos altos 1 1 2 1 2 4 5 y 6 en este que sigue un punto bajo acá que no teníamos ningún punto y acá tampoco me voy a pasar directamente voy a tejer el próximo abanico en este espacio ahí así me queda parejo de ambos lados 1 2 2 3 4 5 y 6 en el próximo casi un punto bajo así todo hasta terminar ahora cuando le pasemos la cintita esto queda bien fruncido y nos queda una hermosa bolsita ahora les muestro cuando llegamos acá bueno acá les muestro terminamos de hacerle las onditas y le pasé esta cintita que es plateada se le puede poner una cintita de cualquier tono y los que le quiero mostrar es para que la voy a utilizar yo en este caso acá tengo un jaboncito que es un jaboncito cuadrado lo voy a colocar ahí dentro ahora vamos a hacer un nudo un jaboncito ajustamos bien y nos queda nuestra bolsita terminada miren qué hermoso para hacer un lindo presente acá le hacemos un moñito y nos queda un bonito regalo para obsequiar en esta en este mes de la amistad es muy pero muy simple se puede tejer con poquita lana o hilo depende como les guste de los dos lados tenemos la perla colocada y lo podemos utilizar por ejemplo para colgar en el placar y perfumar nuestra ropa es algo muy pero muy sencillo es para aquella que recién comienza a tejer crochet y quiere tejer sus propios diseños bueno acá les dejo el tutorial completo espero que lo hayan disfrutado y que ustedes también puedan tejer estas pequeñeces a crochet hasta pronto